Muy bien, y el aplauso de todos ustedes para esta hermosa niña, claro que sí. Muy bien, pues yo traigo una cancioncita muy especial para celebrarte, Camila. No sé si quieres permanecer aquí o quieres ir a tu lugar. ¿Qué quieres, mi amor? Ah, muy bien, quería dejar sus cosas y regresa a su lugar, ¿sale? Muy bien. Vamos a despedirla como ella se merece, con un fuerte aplauso, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¿Y mis amigas? Fíjense, ¿sale? ¡Vamos! ¿Sale? Si les digo plátano, ¿cómo están los plátanos? Sí, arqueadito. El plátano, manita, así. Arqueado, arqueadito, así. ¡Eso! ¿Sale? Si les digo elefante, la trompa del elefante. A ver, ¿cómo? La trompa del elefante. ¿Sale? Si les digo un pollito, ¡Gigantes! ¡Eso! ¿Sale? ¡Abusadas, eh! ¡Ah, bueno, rápidamente! No se van a equivocar, ¿sí? No se van a equivocar. ¡Gigantes! ¿Qué ojo? ¿Qué pasa? Ese gigante de repente se hizo enano y se resorteó y se volvió un gigante. Era un ensayo, ¿eh? Abusadas. Ahora sí ya viene la vuelta, ¿eh? ¡Enanos! ¡Gigantes! 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 ¡Enanos! ¡Enanos! ¡Gigantes! ¡Ya perdieron!